85 muertos por esta ola de calor que es impresionante ya. Sí, la verdad es que está haciendo mucho calor, ya empezó hace un par de semanas el calorcito y bueno, ayer se sintió en varias partes de la ciudad, inclusivamente aquí en Málaga, hicieron 44 grados y no sé cuánto es en sesión térmica que ya no me quiero ni enterar, pero bueno, la verdad fue bastante sofocante y caótico, ¿no? Ahora Federico, vos sos de La Rioja, ¿no? O sea, debería estar acostumbrado al calor, ¿por qué el de allá se siente tanto? No, porque bueno, a ver, yo viví casi 10, 11 años en Buenos Aires y es diferente el calor, los últimos 10 y 11 años viví en Buenos Aires y después me vine para aquí y es como que es diferente el calor, ¿no? Al calor de La Rioja ya no estoy como acostumbrado y esto es muy similar, como, bueno, bien decía, el año pasado tuvimos casi la misma nota hace casi un año hablando de eso y bueno, como estoy desacostumbrado del calor intenso, ¿no? Más que nada de la humedad y de no tanto el sol agobiante, de eso sí estoy acostumbrado porque Buenos Aires es así, pero bueno, este sol es como, bueno, esto sí es La Rioja, ¿no? La verdad que nos sorprende porque vemos que se empieza a extender a Italia, aparte de Francia, y la ONU está alertando sobre una situación de ola de calor que puede ser más intensa todavía, esto es preocupante. ¿Y qué están haciendo las autoridades en España, Federico? Mira, la verdad no se está haciendo mucho porque es sorpresivo, digamos, si bien cada año hay una ola de calor, creo que la del año pasado sigue siendo la peor, esta está comenzando, pero bueno, no tan extensa como la del año pasado que duró como 10 días o más, todos seguidos consecutivos, entonces es como que todavía no tomaron alerta, sí, te dicen que te cuides, que no te expongas al sol, por más que acá hay playa y puedas ir a un poco a mermar el calor en la playa, pero la arena está súper caliente, o sea, no podés tocar casi, y bueno, en horarios pico no se puede porque se destruye el sol, muchas enfermedades, cáncer, y bueno, nada, es como que tenés que salir a la playa, pero recién después de las 6 de la tarde, que es el horario que podés manejar un poquito, que podés salir e ir con cuidado por la sombra, porque la verdad es tremendo, no tan solo en Málaga, sino en varias partes de Europa, obvio. Federico, ¿estás con el Meet for Espen, prender la cámara y mostrarnos algo de por dónde andás? Ahí, para que veamos, ¿en Málaga? Sí. A ver. Justo estoy cerca de mi trabajo, pero les puedo mostrar... Sí, se puede, sí, no hay problema, Fede. Sí, 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 también, dos segundos. La otra cosa que me sorprendió... Con la tecnología no soy muy buena. La otra cosa que me sorprendió es el alerta que tienen en España, que es alerta ámbar. Debe ser que, porque acá la máxima es la roja, ¿no? En Argentina, en cuanto a las temperaturas. Pero esto de la ámbar me llamó la atención. O sea que, ¿las autoridades están previniendo que esto puede complicarse aún más? Ahí está, ahí estamos viendo imágenes ya. Seguro. Estamos con la Federico, ¿eh? Ahí va. Sí, señor. Seguramente, seguramente sí, sí. Porque esto, como te digo, recién empieza y por aquí, por Andalucía, es una tierra caliente porque estamos al sur, ¿no? Entonces hace más calor. Estamos muy próximos a África. Entonces tenemos consecuencias también de África, del desierto, como tormentas de arena, taró, que se le llama, que es una especie de viento sonda, pero un poquito más raro porque hay como arena suspendida en el aire. Y es como si tuviésemos neblina, pero hace un calor impresionante, ¿no? Ahí podemos ver alguna nubecita, pero nada que anticipe alguna lluvia, que alivie, ¿no? El sol a pleno. No, no, olvídate, es que aquí nunca llueve, o sea, es tremendo. Llueve gran parte en abril y después te olvidás. Y en diciembre un poco más, pero pasamos casi seis meses u ocho meses sin lluvia, ¿no? Y eso es también una preocupación muy grande. Recién nos decía, productora, que no son muchos del aire acondicionado allá, eso me llamó la atención. No, tampoco, tampoco. O sea, que esto es una situación totalmente atípica, podríamos decir. Esto es atípico porque generalmente aquí por la noche, por ser una ciudad costera, ¿no? Tiene playa, hay otro tipo de aire, ¿no? Cambia un poco, puede aliviarse un poco, pero bueno, no, es como que en estos momentos no estaría sucediendo. Y necesitamos del aire acondicionado. Federico, a esta hora, en este momento, ¿qué temperatura tienen allí en Málaga, España? Ah, ya te lo digo también un segundo. Estoy complicándole la vida a Federico, con el teléfono. Y cómo se hace, Agüita, cómo se hace para combatir también, contando, ¿no? Tenemos 37 grados ahora, y son las 12, 42, o sea que falta para que suban, ¿no? Exactamente, para la siesta o el resto de la tarde, me imagino, rondando los 40 grados en adelante. Sí, ni hablar, ni hablar. Entonces, es como ayer, o sea, eran las 2 de la tarde y hacía 44. Sí, perdón. ¿Cómo combaten el calorcito, Fede? Contanos, es cierto, no sé. Sí, sin agua, agüita, agua con limón, cerveza, de por medio también, ¿por qué no? Pero bueno, viste que como... Algún helado. Si tenés calor y necesitas líquido, cerveza puede ser, pero no es tan conveniente. No, no. Pero helado, por ahí sí, o sea, es que te da, no tenés ganas ni de salir de tu casa para ir a tomar un helado, ¿no? Pero vos en tu casa donde vivís, Federico, ¿no tenés aire acondicionado? Mirá, hoy no, o hasta hoy, hasta hoy, porque acabamos de comprar uno que hace, no sé, 20 minutos llegó a la puerta de casa y, bueno, y me vino la felicidad al cuerpo de hoy. Y que hoy voy a poder dormir tranquilo. Federico, ¿cuánto cuesta un aire acondicionado, aprovecho, trasladado a pesos nuestros, no? ¿Cuánto sería? No, bueno, es que a mí me sorprende tanto Argentina que yo ya no sé, sin desmerecer ni nada, pero que no sé cuánto es la moneda, el cambio. Ah, el euro, el euro, ¿no? Tendríamos que fijarnos. Claro, claro, euro. A ver, dame dos minutos y me contás, ¿cuánto te costó en euros a vos? Mirá, yo compré un aire acondicionado portátil de más o menos 2.700 frigorías a casi 300 euros. Bueno, 300 pesos argentinos serían. Un euro es 300 pesos. Ah, ok. Entonces, hagan, por favor, la matemática ahí porque yo ya estoy en la calle. Igual, pues, es que no lo entiendo bien el número. Igual, bueno. ¿Sí, 300? Más o menos. 300 mil, ¿no? 300, 300 mil. ¿300 mil sería en peso argentino el aire que compraste? Sí, ponele, porque aquí es como el más barato. Como el más barato. O sea, uno portátil no es el que va, no es el split, es el que está al lado, necesita estar al lado de una ventana, que tiene una turbina, que saque el aire caliente. No, acá me pasa bien... Pero tiene la misma función. Acá me pasan bien 90 mil. 90 mil es el peso argentino. Ah, bueno. Me pareció demasiado. No estoy muy bien con las matemáticas. Yo tampoco. Así que, bueno, el tema es que esto vendría, está pasando en el sur de Europa, ¿no? Esto sí, es Andalucía, sí. Andalucía, que pertenece al sur de... que está en el sur de España, donde se encuentra Málaga, Marbella, fue en Girola, en Almadena, bueno, y un montón de lugares. Sevilla, donde hace un calor infernal. Creo que muchísimo más que Málaga. Muchísimo más, porque como que está en el medio, y no hay mar, no hay nada como para aliviar un poco. Entonces, el calor se embota. Y, bueno, Córdoba también está muy cerca de acá. Granada. Claro, Granada, muy cerquita de la cuestión africana, ¿no? De la cuestión de allí, claro, me imagino. Estamos muy cerca de la costa, sí. ¿Sabés si se está trasladando a otros países, Francia, Italia, también al sur de esos países, o es solamente en España por ahora? No, no, no. Es que sí, viene. Yo hace muy poco tuve la oportunidad de viajar a Holanda, y fue tremendo. Porque, la verdad, nos tocó unos días de calorón, pero que no se podía estar. Y yo les decía a mis amigos, ¿pero cómo viven aquí? La verdad es que ahí no tienen aire acondicionado. No tienen ventilador, pues no hace falta, porque países del norte, ¿no? Casi siempre está templado, frío. Entonces, es como que, digo yo, ¿cómo hacen? Y esos días tuvimos calor y la pasamos media jodida la noche. Fede, lo que estoy notando, le contamos a la audiencia que está escuchando por radio, y que vos nos estás mostrando. Vas caminando y nos vas mostrando. Veo muy poco movimiento de gente, muy poquito movimiento de gente. Claro, porque esta hora ya es la hora cero, ¿no? Donde la gente va a sus casas, almuerza, además que el sol está muy picante. Está pegando fuerte. Va a su casa, almuerza, se queda. El malagueño es muy de dormir la siesta, el andaluzo. Es muy de dormir la siesta, ¿no? Acá hasta los negocios cierran a la noche. Ah, bueno. Entonces es a la tarde, digo, a la siesta. Entonces es como que, nada, esta hora es como la hora donde menos movimiento hay. Sí, se nota. Al margen del calor que las temperaturas que estabas diciendo que están haciendo hasta... Claro, que incluso ya está produciendo incendios forestales. Sí, sí, sí. De hecho, ayer también en la ciudad hay problemas y caos, porque ayer pasaban dotaciones de bomberos a cada rato, porque seguramente debe estar ocasionando varios problemas, ¿no? ¿La gente es consciente de esto, Federico? ¿Toma recaudos? La gente es consciente y siempre dice, bueno, el malagueño, por lo que yo converso, puedo charlar, que fue bueno, que hace mucho que no hacía este calor y está bastante asustada, ¿no? Diciendo, bueno, nada, tengo que acceder a comprar un aire acondicionado o algo que me refresque. Que antes no era así, o sea, no lo hacían. Claro, no sabían en la necesidad. Desde ese lugar, ¿no? Federico, muchísimas gracias por atendernos. Cuídate, toma mucha agua y nada. Esperemos que acá en el verano, ya anticipan que acá vamos a tener un verano complicado, ¿eh? Ya el anterior fue bastante difícil y se anticipa que este que viene también, con mucho calor y lluvia, pero el calor hablan de que va a ser intenso otra vez para este lado, ¿no? O sea, los que están sufriendo ustedes también nos va a tocar en algún momento. Gracias, Fede. Bueno, tomen mucho fresco y, bueno, los compadezco, les mando un abrazo, gracias por la comunicación y saludos a mi familia. Listo, Federico, gracias, ¿eh? Federico Caldini. Adiós. Un riojano en Málaga, España, donde están sufriendo una de las peores olas.